¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué? ¿Por qué quieres...? ¡Eres medio gilipollas! ¡Dioss! ¿Qué de mal aos que me estoy poniendo? Las almas son normal de mierda Ay Dios ¿No sabes que ya has perdido? Pronto estarás muerto ¡Y una pa' allá! Voy ya ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está el responsable de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sinceramente un ultimitante Antes de suicidarme Porque me quedan tres cuchillos. ¡Vacino, matadle! ¡Detenedle! ¡Vacino, matadle! ¡Matad al asesino! ¿Quién es el responsable de esto? Pobre mía. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Señor, 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 señor. Eres un hombre con suerte. Estás vivo y yo aún no he salido de Acre. Te diré lo que sé. Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno airado. Sé que no te digo gran cosa, pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Qué ha pasado aquí? No, mierda. Es un normal. ¿Por qué es que haría alguien hacer eso? Quien diga que los controles se han envejecido bien le pego, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay! 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 ¡Necesito el dinero! ¡Os lo suplico, señor! Por favor, señor, ¿tenéis dinero? Por favor, necesito comida. Tengo hambre, solo unas monedas, os lo ruego. Mi familia está enferma. ¡Señora! ¿Os sobra alguna moneda? Solo unas pocas monedas. Es todo lo que pido. ¡Excelente! Ahora estaré a salvo. ¡Ah! La recompensa prometida. Ten. Es un mapa que me sirvió bien en el pasado. Y hará lo mismo contigo. ¡Adiós! Las cosas empeoran. Su obsesión no tiene límites. Ha doblado la guardia. Ya nadie duerme. La cosa empeoró cuando decidió alojarse en el puerto. Está planeando algo en el mar. Por eso hemos venido aquí. ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rincón. Cuchicheando. Conspirando. No es nada de eso. Estábamos... ¿Qué hacíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis. Malditos asesinos. Seguro que ya están aquí, vigilándonos. ¿Os parece divertido? Muy bien. Reíd ahora que aún podéis. Doblad las patrullas. ¿Cuáles? Todas ellas. No tenemos tantos hombres. Buscadlos. Traed a nuestros caballeros si es preciso. No, no os marchéis. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. ¿Tenéis dinero? Pues lo suplico, señor. Pues lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Ok. ¿Cómo van a dejar de hacer esas tonterías? No hay dinero. Soy pobre. Estoy enfermo. Aquí no se te ha perdido nada. Largo. No se te permite estar aquí. No deberías estar aquí. Márchate. Molaría. Me lanzo una flecha ahí. Me lanzo una flecha ahí. ¡Márchate! 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 ¡Suscríbete! Con suerte has llegado justo a tiempo extranjero, le hablaré a mi esposo de tu gran valentía. ¿Esto es un mal? ¿Quién ha sido? ¡Da la cara! No des un paso más. ¿Pero en qué piensa ese hombre? Hola, buenas. Voy. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿A dónde vas? Me pregunto a dónde vas. ¿Va a hacer mal? ¿Se puede ser tan descuidado? ¡Jum! Ahora sí. Hola, Altair. ¿Alguna noticia? Almolín me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibran. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los Caballeros Teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Sí. Todo eso ya lo sé. Y más. Continúa, pues. Dicen que Sibran está consumido por el miedo, enloquecido por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde esperando que llegue su barco. Eso lo empeora todo. ¿Pero cómo se habrá enterado de tu misión? Mis víctimas tenían relación. Almolín me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos. Debes estar alerta, Altair. Altair. Sí, Rafik. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Venga, cuidado. Al libro. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Hay tienes están leyendo a la prueba y es un bloque más beleza. No te influyendo. Así ¿A dónde va con tanta prisa? ¡Os equivocáis, maestres Ibran! Jamás me atrevenía a iniciar la violencia contra nadie y mucho menos contra voz. Eso decís, pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Qué debería pensar? Yo llevo una vida sencilla, mi señor, como cualquier sacerdote. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino. ¡Nunca! Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren con nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejéis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, 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 no. Yo no entiendo por qué me estáis haciendo esto. No he hecho nada malo. Es curioso que digáis eso porque yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría. ¿Son acaso los remordimientos los que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas. No cometeré el mismo error. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá y Él detendrá mi mano. ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón. Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ve enemigos donde no existen. Veo que la gente comparte mi preocupación.